Me gusta andar por la sierra, me críe entre los matorrales Ahí aprendí a hacer las cuentas, no más contando costales Me gusta burlar las redes que tienden los federales Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas, que llevo pa'l extranjero Y en dos y trescientos metros, levanto las avionetas De diferentes calibres, manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña, porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica, además muy precavido Él sabe que en esta chamba, no es bueno volar dormido Por ahí andan platicando, que un día me van a matar No me asustan las culebras, yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo, para el que le quiere entrar Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo No me gusta que...